Es tan verdad como cuando dices, lo comprendo, ¿eh, Monse? Claro que lo comprendemos, comprendemos que Plácido quiera trabajar con gente joven, bonita, delgada, por querer, querer. Puede querer que su compañera joven, bonita y delgada, justo antes de llegar a los pasajes más graves, le haga una felazione, por lo de bajar un par de tonos. Porque, a ver, por querer, querer. Yo de verdad. Por querer, querer. Pero la pregunta importante es, Plácido, ¿quieren ellas hacértelo a ti? ¿Eh, Kari?